Bienvenidos a nuestro viaje a través de las 35 piedras preciosas más fascinantes. La belleza de las gemas ha cautivado a las personas durante miles de años. Se utilizan en joyería, decoración y a veces hasta en medicina. ¿Pero por qué son todas tan especiales? El diamante es una de las piedras preciosas más conocidas. Su brillo inigualable ha hecho que muchas personas se enamoren de él. Los diamantes son una de las maravillas naturales más fascinantes y codiciadas del mundo. Estas piedras preciosas no solo son conocidas por su belleza incomparable, sino también por sus propiedades únicas y su significativa presencia en diversas culturas y economías a lo largo de la historia. A pesar de su popularidad, hay piedras preciosas que son aún más raras que los diamantes. Una de estas es la tafeita, una gema tan inusual que muchos joyeros ni siquiera la conocen. Esta piedra preciosa se distingue por su composición química única, siendo un óxido de aluminio y magnesio con trazas de hierro, zinc y berilio. Su color varía desde el vila claro hasta el violeta rojizo, aunque también se han encontrado ejemplares sin coloros y verdes. Otra piedra preciosa rara es el granate azul. Esta es una gema que deslumbra con su color azul profundo y vibrante. A diferencia de los granates más comunes que suelen presentar tonos rojizos, naranjas o verdes, el granate azul es notable por su coloración, que puede variar desde un azul verdoso hasta un azul púrpura profundo, dependiendo de la luz bajo la cual se observa. Se encuentra principalmente en Madagascar, aunque también se han hallado depósitos en otras partes del mundo, como Estados Unidos y Kenia. La esmeralda es famosa por su intenso color verde. Se dice que esta piedra preciosa tiene propiedades curativas y se asocia con la abundancia y la prosperidad. Las esmeraldas de alta calidad son conocidas por su color verde profundo y saturado, con una buena transparencia. Sin embargo, la claridad y el tamaño también juegan un papel importante en su valor. Las principales fuentes de esmeraldas incluyen Colombia, que es famosa por producir algunas de las esmeraldas más finas del mundo, Brasil, Zambia y Afganistán. La amatista, con su color púrpura encantador, es una de las piedras preciosas más queridas. Se asocia con la paz y la tranquilidad. La amatista es una variedad de cuarzo muy apreciada por su distintivo color violeta, que puede variar desde un lila suave hasta un morado profundo. Su coloración se debe a las impurezas de hierro y a la irradiación natural, y puede intensificarse o desvanecerse con la exposición a la luz del sol. La amatista se encuentra en una variedad de lugares en todo el mundo, incluyendo Brasil, Uruguay, África, Canadá y Rusia. El zafiro, en sus diversas tonalidades azules, es una piedra preciosa muy valorada. Se cree que protege a su portador de daños y malos espíritus. Pertenece a la familia del mineral Corizón, siendo el segundo material más duro, solo superado por el diamante, con una dureza de 9 en la escala de Mos. Los zafiros de un azul profundo y vibrante, como los famosos zafiros de Cachemira, son especialmente valorados. La rubelita es una gema vibrante con tonos que varían desde el rosa hasta el rojo. Su color cautivador atrae a los amantes de las gemas de todo el mundo. La rubelita es una variedad de la familia de la turmalina. Su color vibrante, a menudo con matices que recuerdan a las frappuesas, es lo que distingue a la rubelita de otras turmalinas. La rubelita se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo Brasil, Nigeria, Mozambique y Afganistán. El ópalo, con su juego de colores mágicos, es una piedra preciosa verdaderamente única. Se dice que mejora la creatividad y la autoestima. Los ópalos están compuestos de sílice hidratada y contienen un alto porcentaje de agua. Su formación se produce a partir de una solución de sílice que se endurece y cristaliza con el tiempo. Esta composición les confiere una estructura amorfa, es decir, carecen de la estructura cristalina regular que se encuentra en la mayoría de las gemas. Los ópalos se encuentran en varias regiones del mundo, siendo Australia uno de los principales productores. La morganita es una gema de color rosa pálido que irradia amor y ternura. Se dice que ayuda a sanar emociones y a aliviar el estrés. Pertenece a la familia del merilio, la misma de la esmeralda y la guamanina. La morganita se destaca por su delicada paleta de colores y su brillo sutil, lo que la hace popular en joyería, especialmente en piezas femeninas y románticas. La morganita fue descubierta a principios del siglo XX y fue nombrada en honor al banquero y coleccionista de Gemas J.P. Morgan. Los principales yacimientos de morganita se encuentran en Brasil, Madagascar, Afganistán y California. El granate rojo es una piedra preciosa conocida por su impactante color rojo. Se dice que proporciona protección y aumenta la energía. Pertenece a un grupo de minerales relacionados, con una variedad de colores y composiciones químicas, pero el granate rojo es, sin duda, uno de los más conocidos y apreciados. Se encuentra en todo el mundo, con importantes yacimientos en países como Brasil, India, África y Estados Unidos. La turquesa es una gema única y muy valorada, conocida por su distintivo color que varía del azul cielo al verde, a menudo acompañado de vetas marrones o negras. Este patrón de vetas, conocido como matriz, puede variar significativamente y a menudo añade un atractivo visual característico a la piedra. Se cree que aporta calma y equilibrio a quien la lleva. Compuesta principalmente de fosfato hidratado de cobre y aluminio, la turquesa ha sido apreciada desde la antigüedad. Los principales yacimientos de turquesa se encuentran en el suroeste de Estados Unidos, Irán, Egipto y China. La perla es una gema orgánica única, conocida por su elegante brillo y suave superficie y distante. Se forman dentro de las ostras u otros moluscos cuando una sustancia extraña, como un grano de arena, entra en el molusco. Como respuesta, el animal segrega capas de nácar, una sustancia compuesta principalmente de carbonato de calcio, que eventualmente forma la perla. Cada perla es única y simboliza la pureza y la sabiduría. El jade es una gema muy apreciada, conocida principalmente por su color verde intenso y su significado cultural en varias partes del mundo, especialmente en Asia. La palabra jade se refiere a dos minerales diferentes, pero estrechamente relacionados, la jadeíta y la nefrita. Ambos son apreciados por su dureza y belleza, pero la jadeíta es generalmente más valorada por su variedad de colores y su brillo. Los principales yacimientos de jade se encuentran en Myanmar, Birmania, Nueva Zelanda, Guatemala, México y varias partes de Asia. Su color verde suave se asocia con la armonía y la paz. El lapislázuli es una gema distintiva y venerada, famosa por su profundo color azul. Este mineral está compuesto principalmente de la zurita, que le da su característico color azul, junto con calcita, blanca y pirita, dorada, que añaden un atractivo contraste y textura. Los principales yacimientos de lapislázuli se encuentran en Afganistán, que es conocido por producir el lapislázuli de la más alta calidad, aunque también se encuentra en Chile, Rusia e Italia. Se dice que aporta claridad y verdad. El ámbar es una gema orgánica única, formada a partir de la resina fosilizada de árboles antiguos. Es conocido por su cálido color translúcido, que varía del dorado al naranja y a veces incluso al rojo o marrón. Una de las características más fascinantes del ámbar son las posibles inclusiones que puede contener, como hojas, insectos y otros materiales orgánicos que quedaron atrapados en la resina hace millones de años. El ámbar se encuentra principalmente en la región del Báltico, pero también se puede hallar en otros lugares como la República Dominicana y Myanmar. El aguamarina es una piedra preciosa que pertenece a la familia del berilio, la misma que la esmeralda. Es conocida por su color azul pálido azul verdoso, que recuerda a las aguas del mar, de donde deriva su nombre, agua de mar en latín. Tradicionalmente, se ha asociado con la buena suerte y la protección, especialmente para los marineros. El aguamarina se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo Brasil, que es uno de los principales productores, así como en África y Asia. La tanzanita es una gema preciosa y rara que se encuentra exclusivamente en una pequeña área cerca del monte. Kilimanjaro en Tanzania, África. Esta piedra es conocida por su impresionante gama de colores, que pueden variar desde un azul vibrante hasta un violeta intenso, a menudo con destellos de rojo o verde según la luz. La tanzanita es una variedad de zoisita y fue descubierta en 1967. El cuarzo rosa es una variedad de cuarzo que se caracteriza por su delicado color rosa, que puede variar desde tonos muy pálidos hasta un rosa más intenso. Esta piedra es conocida por su apariencia translúcida y a veces puede ser casi opaca. El cuarzo rosa se encuentra en muchos lugares del mundo, siendo Brasil uno de los principales productores. El cuarzo rosa también es conocido como la piedra del amor. Se dice que atrae y fomenta el amor en todas sus formas. El onyx negro es una variedad de calcedonia, un tipo de cuarzo, conocida por su color negro profundo y suave. Esta piedra tiene una larga historia en la joyería y el arco, y es apreciada por su aspecto elegante y su brillo sedoso. Geológicamente, el onyx negro se forma a partir de bandas de calcedonia y cuarzo que se depositan en capas, a menudo en cavidades de rocas volcánicas. Aunque el onyx puede presentar bandas de diferentes colores, el onyx negro es sólidamente negro o puede tener bandas blancas o grises. Se dice que proporciona protección y defensa contra la negatividad. La piedra de luna es una gema fascinante conocida por su fenómeno de adularescencia, el cual le da un brillo etéreo y una apariencia similar a la luz de la luna reflejada en el agua. Este efecto se debe a la difracción de la luz dentro de la estructura microscópica de la piedra, compuesta por capas alternas de ortoclasa y albita. Esta gema se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo India, Sri Lanka, Madagascar y Brasil. Se asocia con la intuición y los sueños. El topacio azul es una variedad popular y atractiva del topacio, un mineral silicato. Naturalmente, el topacio es incoloro, pero puede tomar una variedad de colores debido a impurezas naturales o tratamientos artificiales. El topacio azul, en particular, a menudo se logra mediante el tratamiento de radiación y calentamiento de topacio incoloro o ligeramente teñido. El topacio azul se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo Brasil, Sri Lanka, Nigeria y México. Se cree que trae alegría y abundancia. El jaspe rojo es una variedad de jaspe, una forma de cuarzo microcristalino conocida por su durabilidad y sus intensos colores terrosos. El jaspe rojo se caracteriza por su color rojo profundo, que puede variar desde tonos rosados hasta marrón rojizo, y a menudo presenta patrones y vetas naturales que hacen que cada pieza sea única. El jaspe se encuentra en todo el mundo, pero las fuentes notables de jaspe rojo incluyen Brasil, Sudáfrica y Rusia. Se cree que proporciona fuerza y coraje. La piedra de sol es una gema fascinante y única, conocida por su efecto de aventurina, que crea un brillo resplandeciente o iridiscencia dentro de la piedra. Este efecto es causado por pequeñas inclusiones de minerales reflectantes, como hematita o boetita, que dan a la piedra un aspecto brillante como si contuviera partículas de sol. Esta piedra es una variedad de feldespato y se encuentra principalmente en Noruega y Estados Unidos, aunque también hay depósitos en otros lugares como India y Tanzania. Se dice que trae luz y optimismo a la vida de su portador. La citrina es una variedad de cuarzo que se caracteriza por su color amarillo claro adorado, a veces con tonos anaranjados o marrones. Este color distintivo se debe a las impurezas de hierro en el cuarzo. La citrina natural es bastante rara, y gran parte de la citrina disponible comercialmente es en realidad amatista tratada térmicamente, que cambia de color a amarillo bajo altas temperaturas. La citrina se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo Brasil, España, Madagascar, México y Rusia. Es conocida por su transparencia y brillo, y a menudo se corta en facetas para resaltar estas cualidades. La aventurina verde es una variedad de cuarzo conocida por su brillo característico y color verde vibrante. Esta piedra preciosa contiene inclusiones microscópicas de fútsita, un tipo de vica, que le dan un efecto brillante y reluciente, conocido como aventurescencia. El color puede variar desde un verde pálido hasta un verde más oscuro y rico, dependiendo de la cantidad de fútsita y de otros minerales presentes. La aventurina se encuentra en diferentes lugares del mundo, incluyendo India, Chile, España, Rusia y Brasil. Se cree que trae suerte y oportunidad. La sodalita es una piedra semipreciosa conocida por su color azul intenso, a menudo intercalado con vetas blancas de calcita. Su nombre proviene de su alto contenido de sovia. Este mineral se descubrió en Groenlandia en 1806, pero ganó popularidad en 1891 cuando grandes depósitos fueron encontrados en Ontario, Canadá. Además de Canadá, la sodalita también se encuentra en Brasil, Namibia, India y Rusia. La sodalita se asocia con la calma y la paz interior. La rodocrosita es una piedra preciosa que se destaca por su color rosado a rojo, a menudo con bandas blancas o grisáceas que crean patrones únicos. Este mineral, cuya composición química es principalmente carbonato de mandaneso, es apreciado tanto por su belleza estética como por su singularidad. La rodocrosita se encuentra en varias partes del mundo, pero los ejemplares más finos suelen proceder de Argentina, donde es considerada la piedra nacional. También se encuentra en localidades en los Estados Unidos, Sudáfrica y Rumanía. Se dice que sana las heridas emocionales. La hematita es un mineral de hierro conocido por su color gris metálico a negro y su alto brillo. Este mineral tiene un aspecto distintivamente metálico y pesado, siendo una de las principales fuentes de hierro. Su nombre proviene del griego haematitis, que significa sangriento, en referencia al color rojo de su polvo o de las soluciones acuosas ácidas. Además de su uso en joyería, la hematita tiene aplicaciones industriales, especialmente como pigmento y en la producción de hierro. La hematita es una gema que se cree que proporciona equilibrio y estabilidad. El crisopraso es una gema valorada por su color verde vibrante, que puede variar desde un verde manzana hasta un verde más oscuro. Es una variedad de calcedonia, que a su vez es una forma de cuarzo. Este atractivo color se debe a la presencia de pequeñas cantidades de níquel en su estructura. Los principales yacimientos de crisopraso se encuentran en Australia, Brasil, Rusia y Tanzania. Se asocia con la felicidad y el amor incondicional. La fluorita es una gema fascinante conocida por su amplia gama de colores y su capacidad para mostrar más de un color en una sola piedra. Los colores más comunes de la fluorita incluyen el morado, el verde y el azul, pero también puede presentar tonos de amarillo, rosa, rojo y blanco. La fluorita se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo China, México, Sudáfrica, España y los Estados Unidos. Se cree que aporta claridad y concentración. La cornalina es una piedra semipreciosa que forma parte de la familia del cuarzo. Es conocida por su hermoso color que varía del rojo parduzco al naranja y, a veces, incluso al rosa o al marrón claro. Este color distintivo se debe a la presencia de óxidos de hierro en el mineral. La cornalina ha sido valorada desde la antigüedad, utilizada en joyería y como amuleto de protección y buena suerte. Los principales yacimientos de cornalina se encuentran en India, Brasil, Egipto, Uruguay y Rusia. Se dice que estimula la motivación y la confianza en uno mismo. La azulita es una piedra preciosa conocida por su profundo y vibrante color azul. Este mineral es un carbonato de cobre y a menudo se encuentra en asociación con la malaquita, que es verde, creando un contraste de colores muy atractivo y distintivo. La azulita se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos, México, Namibia, Rusia y Australia. Es especialmente apreciada por coleccionistas de minerales y aficionados a la gemología debido a su color, único y su asociación con la malaquita. La azulita se asocia con la intuición y el conocimiento espiritual. La obsidiana negra es una piedra volcánica natural formada cuando la lava se enfría rápidamente. Es conocida por su color negro profundo y su superficie lisa y vidriosa, que le da un aspecto muy elegante y distintivo. Esta piedra tiene una larga historia de uso en diversas culturas, tanto para la fabricación de herramientas y armas, como por sus supuestas propiedades espirituales y curativas. Una característica notable de la obsidiana negra es su fractura concoidea, que permite que se rompa con bordes muy afinados. Esta propiedad la hizo muy valiosa en la prehistoria para la creación de herramientas cortantes y puntas de flecha. Se cree que proporciona protección y limpieza. La labradorita es una piedra preciosa fascinante, conocida por su fenómeno de labradorescencia, que es la capacidad de reflejar colores y viviscentes. Esta característica le da a la labradorita un atractivo único, con destellos que varían desde el azul, verde, hasta el dorado, dependiendo del ángulo de visión y de la iluminación. Este mineral es un tipo de feldespato y fue descubierto por primera vez en Labrador, Canadá, de ahí su nombre. La labradorita puede tener una base de color oscuro, casi negro, y es precisamente en esta base donde se reflejan los colores vibrantes. Se dice que despierta habilidades mágicas y psíquicas. La amazonita es una piedra semipreciosa conocida por su atractivo color verde a verde azulado. Este color distintivo a menudo se complementa con betas o patrones blancos, lo que le da a la amazonita un aspecto único y atractivo. Se cree que su coloración se debe a la presencia de plomo y agua en su estructura cristalina. A pesar de su nombre, no hay evidencia que vincule la amazonita con el río Amazonas. Las principales fuentes de esta gema se encuentran en Rusia, Estados Unidos, especialmente en Colorado, Brasil y Maladascar. Su color verde suave se asocia con la curación y el equilibrio. Estas son solo algunas de las piedras preciosas fascinantes que existen. Cada una de ellas es única, con su propia belleza y energía especial. ¿Cuál es tu favorita? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Dale a me gusta pulgares hacia arriba y no olvides activar la campanita para que así YouTube te avise de nuevos vídeos. Gracias por estar ahí y hasta un próximo vídeo.